Muy buenas a todos, soy Almeida y aquí os traigo una nueva noticia, bien, sobre la conferencia que dio Nintendo en el E3 de este año que le dio el martes a las 6 y media y que fue pues en su conferencia del Gigi Digital Event en el cual pues mostraron todos los lanzamientos que quedan de año y principios de enero del próximo año y por otra parte pues se lanzaron muchas críticas sobre eso, tan extensa que por un lado pues en el trailer del Metroid Prime Federation Force más colgar el vídeo pues han tenido pues al momento 3.000 dislikes y pues no se sabe cuántos dislikes tiene ahora mismo el vídeo pero actualmente al poco tiempo pues se han tenido pues 11.000 dislikes, es más, ahora mismo tiene el vídeo 36.543 dislikes en tan solo un día y algo, eso sí, vamos, le han llovido palos por todos los sitios es más, la conferencia de Nintendo de Digital Event no es lo que se esperaba y por lo tanto pues ha causado muchas polémicas y muchas controversias en los foros y demás cosas incluyendo también el vídeo de Animal Crossing porque el vídeo de Animal Crossing en el cual pues han unido el mundo junto con el del Mario Party y por otro lado pues un juego que saldrá para Wii U pero también ha sido muy criticado y en el cual pues todas las críticas que se esperaban pues el presidente de Nintendo, el señorito Iguata ha publicado un tweet en el Twitter, un tweet en el Twitter, joe que me lío, en el cual dice gracias por habernos seguido, nos tomamos muy en serio las opiniones del Digital Event de este año y trabajaremos para mejorar vuestras expectativas yo mi opinión sobre el evento de Nintendo ya lo dije en el resumen de la conferencia de Nintendo por lo tanto no me voy a volver a repetir aquí así que nada más espero que Nintendo haya tomado cartas así que aquí los dejamos un saludo y hasta luego